Buenas tardes, aquí vamos a preparar una dorada a la sal gorda, un plato muy sencillo y vamos a darle un toque original y es que la sal gorda la vamos a humedecer con cerveza, aquí tenemos cerveza rosita, que es una cerveza extraordinaria que tenemos ahora en el restaurante y le han dado muchos premios, ya verán ustedes como se hace. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, tenemos la sal gorda, como a la sal le falta un poco de humedad, vamos a abrir una cerveza y en vez de echarle un poquito de agua, le vamos a poner un poco de cerveza, humedecemos con esto la sal, le ponemos un poquito más, la sal que tenemos conveniente, la tenemos ya humedecida, también le podríamos poner un poco de hierba seda si queremos, un poco de tomillo, romero, romero, si nos gusta. La dorada debe de estar limpia de agallas y de vísceras, pero sin escamar, tiene que estar con las escapas. Le ponemos así, colocamos la dorada, le ponemos sal por encima, previamente, como hemos visto, humedecida, y aplastamos un poquito, quedamos por la forma, y la metemos al horno. Quiero ver. Ahí está, incluso para mencionarla y sale la再见 naturaleza, si le ponemos pero ya hay 11-11. Como podréis observar, ha quedado una costradura, que luego la quitaremos, y si lo que se trata es de cocer la dorada al horno, al horno normal, dentro de otro recipiente, que es el láser. Para la salsa tártara, ponemos un poquito de cebolla picada, ponemos alcaparras, también un poco picadas, pepinillo, un poquito de perejil, y mayonesa. También le podríamos poner, si queremos, un poco de huevo, con la salsa tártara hecha. Para quitar la sal, hay dos maneras, una es darle golpes, incluso se puede pegar así también con un paño, para que no salpique por ahí la sal, pero queda mucho más elegante, si le hacemos, quitamos toda la capa de sal en una vez, y es haciendo unas incisiones con un cuchillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!